Alberto Margallo, natural de Santander, se ha convertido en un chef revelación y un referente en la cocina que se está desarrollando en la isla de Tenerife. Se encuentra al frente de los fogones del restaurante que abrió, hace poco más de un año, justo al lado de la antigua recoba Nuestra Señora de África, con unos planteamientos de cocina de mercado, de calidad, moderna y con una presentación divertida y diferente. San Sebastián 57 consta de dos salas bien diferenciadas, una más informal y propia para compartir los platos y un comedor más tradicional. Margallo conoce las técnicas culinarias que desarrolla con imaginación y defiende la organización de jornadas gastronómicas que dan vida al restaurante con giros en la carta y que aprovecha también para promocionar los vinos canarios. Vive un buen momento profesional y se le aprecia con ganas para seguir elaborando nuevas propuestas culinarias. Premio Dorada Especial para Alberto Margallo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!